La gente ya se ha metido muy en la cabeza que una referencia es un 4, una frase más floja aunque esté bien rapeada no puede ser un 4 No, perdón, es un 4 por lo bien que te la he rapeado, a mí me gusta más Ambas cosas, ¿eh? Las cosas en primera persona con menos nivel de frases pero más nivel de freestyle Es un tío que no me dice nada porque lo que me está diciendo es que no lo puede decir la Wikipedia Ya, pero ambas cosas tenemos